La polarización de Brasil no es diferente a la de otros países. Y aquí en Brasil no solo buscamos medidas judiciales para castigar a los culpables, sino que también promovimos programas de pacificación social y respeto por los contrarios. Aquí no aceptamos reclamos de fraude, porque hemos visto el éxito de la máquina de votación electrónica a lo largo de los años, especialmente en lo que respecta a la equidad en las elecciones. Pero todos y cada uno de los sistemas requieren mejoras. Lo que no podemos aceptar es una injerencia forzosa de las Fuerzas Armadas en un proceso electoral. Porque las Fuerzas Armadas tienen sus facultades en la Constitución, pero no tiene nada de malo que las Fuerzas Armadas participen en un proceso electoral como siempre lo han hecho. Las Fuerzas Armadas participen en un proceso electoral como siempre hicieron. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.